En Puerto Colombia hay una viejita particular. Pelo casi blanco y con muchas ganas de trabajar. Bola de tamarindo y pastel de carne y pollo también. Trabaja muy duro pa' que sus hijos puedan comer. Si un día de estos no estás, procura despedirte antes y darme los abrazos que te reservas. Las flores perderán su aroma y las tardes sus colores. La pena me embargará de por vida y te aseguro que perderé el juicio. No habrá dulce que consuele al niño, ni palabra que escuche el hombre. Cada parpadeo me sabrá nostalgia y cada nostalgia golpeará tu nombre. Tatuaré cada te quiero de tus labios en cada rincón de mi alma. Esconderé tus recuerdos en mis espaldas para que el tiempo no me los robe. Siempre en la mañana nunca faltaba su buen café. Fumaba un cigarro y se preparaba para el quehacer. Dulce de arequipe y arepe huevo va a preparar. Va a llevar al kiosquito donde los niños van a comprar. Si un día de estos no estás, tendré que buscar otro motivo para enfrentar el piso frío cada mañana. Mis lágrimas serán como el cianuro que me asfixia y que seca hasta el alma de mi alma. Cada pregunta será un lacerar y cada respuesta vinagre para las heridas. Mi pecho será un enorme barranco, trampa mortal de sonrisas. Tendré que probar lo valiente para tomar decisiones cobardes. Y es que, si un día de estos no estás, Evelis, quizás yo tampoco esté. Es la vieja Catalina, Catalina el mar. Es la vieja Catalina, Catalina el mar. Es la vieja Catalina, Catalina baila con el mar. Oiga mi abuelita, cuando es que va, deja de trabajar. Mire usted si es terca, mejor se sienta a descansar. No joda que vaina, yo no estoy vieja, yo soy capaz. O acaso las bolas de tamarindo se hacen sonar. Es la vieja Catalina, Catalina el mar. Es la vieja Catalina, baila con el mar. Es la vieja Catalina, Catalina el mar. Es la vieja Catalina, baila con el mar. Es la vieja Catalina, baila con el mar. Es la vieja Catalina, baila con el mar.